Este es un machito, como el macho bastante orejón, pues esta es la eluropatagio y esta es la colita, entonces cuando está sobrevolando se ayuda con la cola y con este pedazo de piel que es el eluropatagio a recoger las presas cuando caza insectos, entonces las coge así y ya se las come. Este por ejemplo, a diferencia del otro, los otros tenían ese carácter que les comentaron de hoja nasal y este muchacho no la tiene, si ven la nariz no es la ansiolada como si lo tenían los otros y es lo que le mostraban, si ven estas alas son angostas y largas, piensen esto como eso, como una golondrina pues para capturar los insectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!